¿Alguna vez te preguntaste cómo se hace para determinar que existe un delito? Derecho Penal 1 es el primer desafío de la carrera. Es una materia de muchos conceptos, muchas teorías y además es larga. Mi nombre es Javier Oloco, soy abogado de la UNC. Hace cinco años que me desempeño en el fuero penal y preparo alumnos desde hace tres años en distintas materias de la carrera de abogacía. A lo largo del curso te voy a guiar unidad por unidad a través del programa oficial de la materia. No te preocupes si sos libre o regular. Al principio veremos conceptos esenciales que nos van a ayudar a comprender la teoría del delito. Tema central, que nos va a dar herramientas para saber cuándo se debe aplicar una condena. Les aconsejo utilizar los distintos ejemplos para entender mejor los temas. Estos nos van a ayudar a relacionar y diferenciar las distintas unidades que es el gran desafío de la materia. Estudia con videos de alta calidad, esquemas y resúmenes completos para que puedas aprobar. Y si te queda alguna duda, tranquilo, que vas a formar parte de un grupo exclusivo de WhatsApp donde voy a estar personalmente evacuando tus inquietudes. Decidí cuándo y dónde estudiar. Elegí final.